Entré al programa Empresa para conocer más empresas, para tener más contacto con las empresas, para conseguir objetivos, aprender cosas nuevas y tareas nuevas. Decidí reciclarme para aprender nuevas cosas que en este caso me las está aportando el máster. Pues mira, me gustaría conseguir un contrato y si puede ser indefinido en la empresa en la que estoy. La Fundación Prodis trabaja proporcionando el apoyo necesario a las personas con discapacidad intelectual, mejorando su calidad de vida y promoviendo su plena inclusión en la sociedad. El programa Empresa es un máster adaptado que forma parte de un itinerario formativo laboral de cuatro años y tiene como objetivo principal el facilitar y especializar la formación laboral de estos alumnos con la idea de poder tener un futuro más esperanzador. Los empleados de Banco Santander, a través del programa Euros de tu Nómina, han elegido el proyecto Máster en Prestación de Servicios Empresariales para Jóvenes con Discapacidad Intelectual. Esto nos anima muchísimo a seguir trabajando. Nos hace pensar que este proyecto merece la pena y que es importante y que la formación es la llave, que te abre el camino en cualquier momento de tu vida y que el empleo es lo que al final nos dignifica. Así que un millón de gracias por habernos elegido, sinceramente. Música 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 Música